Cuando era pequeño tenía demasiadas cosas que hacer de mayor, al igual que en la actualidad ya no quieren ser bomberos, policías o futbolistas, quieren ser youtubers o instagramers, yo siempre quería ser algo vinculado con el deporte, recuerdo siempre, siempre estaba corriendo entonces siempre algo del deporte, me daba igual un poco lo que fuera pero relacionado con el deporte, lo tenía claro. Estudié aquí en la Universidad de Granada biblioteconomía y documentación y después documentación. Y ahora que lo puedo ver como alumni, lo puedo ver desde fuera un poco, es verdad que está considerada como una de las más importantes, no solamente porque lo digan los rankings, sino porque verso que una universidad es mucho más que unos horarios y que unas asignaturas y que unas notas. Da recorrido, da cultura, da historia, da conocera en una ciudad en la cual están encerrados los días católicos, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, etcétera, etcétera, da muchísimo más de lo que de lo que aparentemente tiene. Quizás una que era muy extraña que se llamaba CIRPAC, Técnicas Historiográficas de Investigación Documental. Esa no se me olvida. Como anécdotas y que se pueden contar a cámara, por supuesto, tengo muchas. Sí recuerdo una vez en esto que sales con los amigos de la facultad, que nadie éramos de Granada, todos éramos de diferentes provincias y diferentes lugares. Recuerdo una vez que estábamos en Plaza Nueva, recién llegado aproximadamente en octubre o así, y me acuerdo de estar en una plaza y mis compañeros me tuvieron que llevar a mi piso, porque estábamos a dos bajo cero o algo así, y como buen canario, pues no soporté esa temperatura. Y creo que ese fue el primer recuerdo de decir, oye, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto de Granada? ¿Qué tan fría? Yo no la recordaba tan fría, porque claro, siempre había venido en verano, nunca en esas fechas. Por lo tanto, esas anécdotas del frío siempre las tengo conmigo. En un capítulo de mi libro escribí que la pasión no solamente es para la cama, por lo tanto, tengo muchísimas pasiones. Me apasiona salir a correr, me apasiona siempre que voy a cualquier parte del mundo, lo primero que llevo son unas zapatillas. También me apasiona estar con mi familia. Tengo una niña chiquita y ahora mismo es un poco impepinable esa pasión. Estoy totalmente enamorado de ella. Creo que es una persona que ha sido humilde consigo misma, humilde con su entorno. Es una persona que le ha costado mucho, 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 labrarse un futuro normal y digno como cualquiera. Es una persona que está totalmente enamorada de la vida. Me encanta vivir y creo que soy una persona que doy lo que tengo. Creo que eso, lo que mejor me podría definir, creo y verso, que es la humildad. Yo tengo una que es por bandera que no sea el mejor lucha por ser diferente, porque pienso que la diferenciación está al éxito y así lo defiendo a capa y espada. Soy director de Comunicación y Marketing en un grupo de empresas y también llevo mi parte de marca personal, que es Raico Lorenzo, en la cual hago proyectos también de Comunicación, Marketing y Formación. Pienso que el proyecto de Alumni UGR es algo necesario. Como dice la frase, si no estuviera inventado, habría que crearlo de nuevo. Creo que es importantísimo dimensionar el papel que hemos tenido o que estamos teniendo algunos egresados de la universidad, algunos alumnos que ya hemos acabado y que estamos buscándonos un poco la vida, porque al final muchas veces si no se hace esto, si no se graba, si no se cuenta, si no se dice, se pierde y es una pena que así suceda. Lo que verso, lo que pienso es que debe ser eso, un programa perdurable porque es muy necesario para la universidad. Desearles muchísima suerte en este proyecto que tienen entre manos. Creo que es algo, como decía antes, muy válido. Creo que hay muchísima gente, como decimos en Canarias, detrás de la mata, que está haciendo cosas muy importantes a nivel de investigación, a nivel empresarial, a nivel emprendedor, a nivel cultural, etcétera, etcétera, que creo que es necesario que tengan ese altavoz que ustedes les den. Será un placer visitar otra vez la casa de ustedes cuando ustedes deseen y, por supuesto, visiten la mía, que es reyclorenzo.com, las veces que ustedes deseen. Muchas gracias, Raíl. A ustedes. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.